Y legisladores del Partido de la Liberación Dominicana defendieron la partida presupuestal de 84 millones de pesos que tiene la Cámara de Diputados para la compra de canastas navideñas. El vocero del PLD, Rubén Maldonado, dijo que ese tema es intrascendente y que no se puede cuestionar porque forma parte de los planes sociales de la Cámara Baja. La Cámara tiene planes sociales y esos planes sociales la gente los espera todos los años. Sino que le pregunten a los miles y miles de ciudadanos de la República Dominicana que reciben esa cosita que de la Cámara de Diputados se le envió. Absolutamente nadie me va a sacar de eso porque yo sé cuál es la necesidad que tienen mi gente y mi pueblo. Yo lo hago con recursos propios, pero si la Cámara me ayuda, como lo ha hecho en otras ocasiones, tampoco voy a despreciar esa ayuda que me dé la Cámara. Los congresistas emplazaron a los que critican estos repartos navideños a que acudan a las comunidades que representan para que contacten de viva voz las necesidades de sus municipios.